¿Quién es que yo a ti te quiera? Siempre tú me esquinas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por acá Lo único que te pido, no me hagas sufrir más tuve Por tu mal comportamiento me vas a arrepentir Porque ahora tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás, llorarás, y nadie que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan yo Oye, después vendrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no, no se acuerda más de ti Llorarás, y llorarás, sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan yo No, 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 no Llorará, 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 llorando bien, llorará, ahora vas a saber, llorará, lo que es sufrir de amor, pero que ya no hay, llorará, que no te quiero más, llorará, 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 tú me hiciste sufrir, llorará, que no te quiero más, llorará, 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 llorará. Parecido así Lloras que lloras, lloras, matadela Tú, 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 señoras Que lloras, lloras, matadela Quítate la mano que la bomba de la llora Que lloras, lloras, matadela Me voy a encantar Que lloras, lloras, matadela ¡Lloras! ¡Suscríbete al canal! Y ahora yo voy a vivir mi vida como yo quiera Si ves que chamba ya llorará Y que no te quiero más Llorará, 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 llorará ¡Llorará! ¡Llorará, llorará! ¡Llorará, llorará, llorará, llorará! Llorará, 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 llorará